Y morosa, vamos ya no hay que esperar Y yo sé que no hay baile mejor Don Gerardo, toda la pista es suya, toda la pista es suya Aprovecha el espacio Este vaso del amor Y esas faldas 15 años son muchos y es una sentencia Más 100 son poquitos rodeados de amor Voy a rodillarme frente a la presencia del máximo juez, del divino creador Voy a suplicarle que por tu inocencia Te sentencia a ser de sus jardines flor Y cuando él decida quien deba cortarte Tengo fe en que sea de mano mejor 15 años son muchos si pienso en no verte 100 más son poquitos si pienso en vivir Para verte alegre, para protegerte Y colgarme el premio Y colgarme el premio de tus hombres Y hasta ver a cruz señoras y señores Estas imágenes y este fuerte aplauso Para el señor Gerardo Y su bella princesa Se realizó la ilusión Los 15 años Qué bello momento Vamos, ya no hay que esperar Ya verás que no hay baile mejor Vamos, por ti están tocando Este vals Este vals Del amor ¡Qué barbaridad! Sí, ¿verdad? Kimberly Ella la escogió Sí, qué bonito Qué bonito Bueno, pues aprovechando también Que los tengo aquí Un saludo muy especial Hasta San Miguel A Cayuca, Veracruz ¿Verdad? Así es De donde es el señor Gerardo Así que fuerte el aplauso Por favor Para él Para su princesita Gracias don Gerardo Lo despedimos con este fuerte aplauso Y es momento de recibir Señoras y señores Con la misma ovación Por favor A la madre de nuestra festejada La señora Ténez Guarán Orozco Y nos regalan Este bonito tema Música maestro Déjame tomarte de la mano Déjame mirarte a los ojos Déjame a través de mi mirada Darte toda mi esplendor Déjame quedarme aquí Qué hermosura Y los aplausos se valen Se valen, se valen esos aplausos Te regalo las piezas Que a mi alma conforman Que nunca nada te haga falta a ti Te voy amar hasta morir Te voy amar hasta morir Que viva la señora Ténez Guarán Orozco Que alegría Que emoción Déjame sonreír Déjame darte de mi dulzura Pa' que sientas lo que sentí Déjame cuidarte Déjame abrazarte Déjame enseñarte Todo lo que tengo Pa' hacerte muy feliz Te regalo mis piernas Recuesta tu cabeza en ellas Te regalo mis fuerzas Posa mezclada que no tengas Te regalo las piezas Que a mi alma conforman Que nunca nada te haga falta a ti Te voy amar hasta morir Te voy amar hasta morir Te voy amar hasta morir No escucho las palmas Señoras y señores Le enviamos estas imágenes Y estos aplausos Esta alegría Hasta San Pedro Cajonos Oaxaca Está por demás Explicar los 18 años Que es el momento justo Que Kimberly está alcanzando Esta noche Luego viene la graduación Casi casi de la mano ¿Verdad? 18 años y graduación Casi casi vienen de la mano Ese es el punto Al que Kimberly ahorita Ha llegado Y que mejor hacerlo De mano de sus padres De sus hermanos De sus padres Y de toda la gente Y de toda la gente Que los acompaña Y los quiere Sobre todo Que son impulsados Con el amor Del hogar No podemos negar En absoluto Que existe un gran amor En ellos Porque se refleja Inmediatamente Esta noche Nos lo están compartiendo Y nos sentimos Tan orgullosos Y tan felices De ser parte De este gran momento Kimberly Ya dejaste la niñez Dejaste tus primeros años De adolescencia Alcanzaste tus 15 primaveras Ahorita estás En el pleno punto De la adolescencia De la juventud Estás entrando Yo puedo decir Que a las etapas Más importantes De la vida Donde alcanzas Ya prácticamente Tu independencia A partir de este momento Ya no va a haber De que Mami Papi ¿Qué hago? ¿Verdad? Es obvio Que van a estar por ti Y para ti Toda la vida Y estarán apoyándote Pero es el momento Donde tú ya eres Una persona independiente Que tus propios O tus propias inquietudes O tus propias decisiones Ya empiezan a formar Parte importante En tu vida Te afectarán Positivamente O negativamente De acuerdo A como tú tomes Esas decisiones Ahora por tu propia cuenta Y no queremos Será el college La universidad Lo que hayas Tú decidido Estudiar O el rumbo Que decidas tomar Ahora Esperamos que así sea Esta sociedad Así como en tus 15 años Te recibió Con los brazos abiertos Hoy que te integras Ya formalmente Como independiente También te mantiene También te mantiene Esos brazos abiertos Para que con las metas Que alcances Al rato tú Seas Un granito de arena En esta comunidad Si decidieras No estudiar Suponiendo Porque se dan Muchos casos Que no continúan Los estudios Al lado de tus papis Se demuestra Que somos una familia Con mucha cultura Con mucha Esencia De nuestras raíces Mexicanas Latinas Les agradecemos Infinitamente Que nos hayan invitado A todos y a cada uno De nosotros A ser parte importante De esta celebración Vamos a levantar Todos las copas Porque nos sentimos Contentos Kimberly De que estés celebrando Esta gran noche Que sea inolvidable Para ti Y tu familia Y recuerda Una vez más Con la ayuda Y la bendición de Dios Que alcances Todas tus metas Felicidades A todos y cada uno De ustedes Sobre todo A ti Kimberly Por estos 18 años Por esta graduación Que es muy importante A los padrinos También Y a los hermanos A ustedes Querido público Invitados Levantamos las copas Por favor Y vamos a la cuenta De tres Es decir Salud por Kimberly Una Dos Tres Salud por Kimberly No se retiren Por favor Una vez más Gracias 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 al público Los que ya dejaron Su copita en la mesa Un fuerte aplauso Por favor Para esta bella joven Todos los que estamos aquí Padres Que tengan Adolescentes Que ya tuvieron La dicha De celebrar Una graduación Y de ver a sus hijos Ahora sí Emprender ese vuelo Hacia la vida Independiente Muchas felicidades Muchas felicidades Señora Telesfora Señor Gerardo Porque vemos Que a partir de este momento Ustedes han abierto La puerta Así como A su hija La mayor En algún momento También Le abrieron Las manos Para que Emprendiera su vuelo Es el turno Gracias Y ese aplauso También para Johanna Por supuesto Y a Telesfora La señora La mamá Por supuesto Al señor Gerardo Por siempre estar ahí Por sus hijos Para sus hijas Ya es momento De que han lanzado El vuelo Han alzado el vuelo ¿Verdad? Es bonito Nos sentimos muy contentos Por ustedes Como lo dije hace rato Si ya depende de ti Si continúas tus estudios Que deseamos De todo corazón Y yo pienso Que tus padres También desean Lo mismo para ti Adelante Que el futuro Está allá Esperando por ti Dicen aquí Un dicho No El cielo Es el límite Así que tú tienes Todo el cielo Para viajar Para soñar Para alcanzar Tus metas Dale con todo Que se note Eres de Oaxaca Eres de Veracruz Y Oaxaca Señores Y ahora Si ustedes Me lo permiten Voy a ceder Los micrófonos A toda la familia Que tendrá algo Que decirles Tanto a ustedes Como a su bella hija Empezamos ¿Qué le parece Contigo Kimberly? Ok Ella quiere tomar El micrófono Porque tiene un mensaje Muy especial Así que Vamos a recibirla Con un caluroso Aplauso Hola Buenas noches Para comenzar Les quiero dar las gracias A todos mis familiares Y mis amigos Que me pudieron acompañar Esta noche Les quiero dar gracias A mis padrinos Porque siempre Han sido parte De mi vida Desde que nací Siempre apoyan Las decisiones Que he hecho Y me amaban mucho Y nada más Les quiero dar Muchas gracias Porque Por el amor Aplausos Ahora que Fui a ir a la universidad Marina Me regaló Una viernesita Para que me dé Para que me deseen Mucha salud En San Diego También les quiero dar Las gracias A mi tía Peña Y mi tía Mati Que siempre Han estado Ahí conmigo Pero También les quiero dar Gracias A mi tía Paula Por venir aquí A festejar Esta noche Con la sesión Conmigo No sé que Hola También a Yami Hola Yami Y a Perla, Jennifer Y a Mónica Muchas gracias Por la amistad Que siempre He mandado Durante estos años Pero siempre Ha estado Conmigo Desde Ya no me acuerdo Creo que Diez años Y ya las Perimónicas Siempre han estado Por mí En la preparatoria Desde los cuatro años De ahí Pero más que nada Le quiero dar Gracias A mi hermana Joana Cruz Y a mi hermano Noé Ustedes Son la razón Porque Yo Estoy continuando Mi educación Me Me has dado Las ganas De Lograr Muchas cosas Y como siempre Dices Hay más Allá Y sales De aquí Pero más que nada Por último Le quiero dar Gracias A mi papá Y a mi mamá Han estado Ahí Desde el momento Que nací Y todos Los que He Obtenido Muchas gracias Y espero Que disfruten Esta noche Como yo Los estoy disfrutando Gracias Más fuerte Ese aplauso Por favor Para Kimberly Qué bonito mensaje Qué bonita Dedicación Para todos Sus familiares Sus hermanos Para todos ustedes Y bueno Salió De la voz De ella Salió De su pecho Comunicarnos Que se va A continuar Sus estudios Y eso La verdad Era lo que queríamos Escuchar Kimberly Saber que de verdad Tienes fija La mente En una buena preparación En un buen futuro Un mejor futuro No para nadie Más No para el público No para tu familia No para tus hermanos No para ti Será un logro Tuyo Así que Adelante Kimberly San Diego La Universidad de San Diego Te espera Bravo Y ahí estaremos contigo Celebrando cada uno De tus logros De aquí en adelante Ahora Ya nos invitaste una vez Ahora no sé Cómo le vas a hacer No te vas a librar De nosotros Nos tendrás aquí Cada vez que estés Celebrando algo Así que Paso los micrófonos Ahora A la hermana Por favor Hola Buenas noches Primero le quiero Dar gracias a Dios Por hacer Es posible Por la bendición Puede celebrar A mi hermana Y sus logros En segundo Te queremos decir Que estamos muy orgullosos De ti Es una niña muy buena Muy responsable Muy amable La verdad No tengo ni palabras Para describirte Y pues como siempre Te lo he dicho Y lo voy a decir Mil veces Era la hermanita Que siempre Había deseado Siempre le había pedido A mis papás Como hermanita Les rogaba Y pues ahora está aquí Tiene 18 años Y estoy muy orgullosa De ella Me siento Medecida De estar compartiendo La vida con ella En segundo Pues muchas gracias A todos Por acompañarnos Esta noche Y celebrarla a ella Y pues espero Que todos Estén disfrutando La fiesta Así como Nosotras La estamos disfrutando Muchas gracias Y pues Que siga la fiesta Bravo Sí La fiesta empezó Desde el momento Que pisamos este salón Al ver esos rostros Lleno de alegría Esa sonrisa Que irradia La verdad Que nosotros Nos sentimos encantados De estarlos acompañando Bueno Cedemos el micrófono Ahora sí ¿Quieren ustedes Tomar el micrófono O van los padrinos? ¿Que hablen los padrinos? ¿Sí? ¿Quieren escuchar A los padrinos? Así que vamos A iniciar entonces Con la madrina Que se ve Que es la que manda En la casa ¿Verdad? ¿O es el padrino El que manda? La madrina Así se habla El aplauso Para el caballero Que él sí sabe Quien manda en la casa Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Gracias a todos Con la invitada La invitada Y más que nada A ella De este servicio Todo lo mejor Yo siempre voy a estar Para ella Todo lo que necesito Gracias a todos Por acompañarnos Buenas noches Buenas noches Quiero felicitar a mi Marcada Kimberley Le echan muchas ganas De su estudio Que logre su meta Y quédanos los presentes Por asistir Muchas gracias Gracias Vemos que vienen Acompañados De su hijo El único De la familia Dos Oh ella está En la banda ¿Dónde está la niña La otra hija De los padrinos Por favor Niño o niña Niño Joven Andrés ¿O cómo se llama? Andrés A ver Levanta de pie Por favor Andrés Disculpe Pensé que Tenían a la parejita Pero bueno Es otro caballero El joven Andrés El aplauso fuerte También Es parte de la familia De los padrinos Así que Enhorabuena Muchas felicidades Por ser esos padrinos Excelentes Que están Desde los primeros momentos De los primeros años Con Kimberley Así que Muchas felicidades Les aplaudo enormemente Ahora sí Señoras y señores Vamos a pasar Los micrófonos Empezamos Dice que no Pero aquí La vamos a invitar Un pasito al frente Señora de lesfora Y habló su hija Así que bueno Ahora pónganos Usted la muestra ¿Eh? Algún mensaje Que tenga directamente Para mí Muy buenas noches A todos Gracias por acompañarnos En esta noche A la celebración De nuestra hija Ay Kimberley ¿Qué te puedo decir Mija? Lo que siempre Te he dicho Te quiero mucho Te doy gracias a Dios Que llegaste En mi vida Eres Eres la luz De Cada día Que me levanto Te miro Mi motivación Para seguir adelante Te quiero mucho Y gracias a todos Los familiares Amigos Los que están presentes Le doy mil gracias Por asistir Y acompañarnos Esta noche Gracias Gracias Excelente Dice el señor Gerardo Ya habló mi esposa Por mí Si verdad Es un momento Muy especial Yo sé Toda la emoción Que esto significa El nudo en la garganta Es muy difícil Expresar Sí Dígalo usted Personalmente Por favor Mi esposa Ya les dijo Gracias Mil gracias Por siempre Y acompañarnos Y a todos Mil gracias Y a muchos Que se agradezco Del corazón Que nos acompañen Y a los que nos brindaron Una ayuda Muy grande Mil gracias Ya saben Lo que yo siempre les digo Que cuando haga algo Lo hagan bien hecho Y si no mejor No lo hagan Tiene mucha razón Eso Bueno Pues lo hemos escuchado En muchos lugares Y la verdad Que se tienen que aplicar Porque sí Si vas a hacer algo En realidad Hazlo bien Si no mejor Ni te esfuerces ¿Verdad? Pero miren nada más Aquí tenemos la muestra De que las cosas Se han estado haciendo Muy bien en esta familia Así que Muchas felicidades Noe ¿Quieres decir algo? Aprovechando el momento No Eres tímido Eres el más tímido De la familia Por lo que veo ¿Verdad? Como que ¿El que le cuesta Más trabajo Hablar en público? No Ah bueno Que hable No lo digo yo Lo dice el público Pero aprovecha Para darle un mensaje A tu hermanita Buenas noches a todos Mi nombre es De verdad De verdad Nos esforzamos De preparar Todos para ustedes Para que disfruten Esta noche Con nosotros Y al siguiente Pues Les quiero agradecerles A las bandas También Porque yo sé Que no es fácil Aprender música Y tocarlo Especialmente con este calor Y pues Espero que disfruten La noche Y bailen unos Sarales Gracias Que barbaridad Que barbaridad De la celebración De la celebración De la celebración De esta gran banda Manda Juvenil San Andres En el sax alto Kimberly Cruz Ahora sí De la celebración De la celebración De la celebración Ese aplauso fuerte Por favor Tenemos en el escenario A la estrellita festejada Kimberly Cruz Con este solo De sax alto ¡Gracias! 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 ¡Grandes aplausos, señoras y señores! ¡Que se escuche! ¡Que se escuche más fuerte el aplauso! ¡Oh, qué bonito, qué bonito, señora! ¡Eh, Teresa! Así se va ella, ¿verdad, en Cajonos? ¡Sí, señor! ¿Dónde está la gente linda de San Pedro Cajonos? ¡No los oigo! ¡No los escucho! ¡Regálenme una fuerte bulla para los padrinos! ¡La señora Evelia y el señor Javier! ¡A ver, ese aplauso! ¡Esa bulla que se oiga! Y así baila la señora Evelia. ¡Miren nada más, eh! ¡Hasta allá! ¡Hasta Oaxaca nos vamos! ¡Gracias! ¡Hasta allá! Gracias por ver el video. 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 ¡Qué poco aguantan, señores! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.